Ecuador Estratégico ¿Sabías qué? Ocho mujeres obreras participan de la construcción de la Comunidad del Milenio Hondureno Cofán, ubicada en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Estas valerosas mujeres se desempeñan principalmente en el armado de columnas de hierro. Las plazas de trabajo que generan las obras del Gobierno Nacional benefician a las familias cofanes. Está bien por mí y por toda mi familia que trabajan aquí en esta obra. Nosotros hacemos así, acomodar las cañas, las cañas picadas. Sí, para que se sequen mejor. En este proyecto se invierten 6 millones de dólares y contemplará la construcción de 108 viviendas, sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, electrificación, senderos y la construcción de aulas para el Colegio de la Comunidad. Lo que es de la tierra es del pueblo, es tuyo de tus hijos, sus nietos. Lo que es de la tierra es del pueblo, es tuyo de tus hijos, sus nietos. Los que es de la tierra es del pueblo, es tuyo de tus hijos.